Yo me quedaré con esto El fragmento de la perla Y no quiero ¡Que vuelvas a venir a este lugar! ¡Que vuelvas a venir a este lugar! A erizar de frío tu piel A quemar, que se yo, tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar Tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios De salvarte a ti mil veces Puedes ser tu héroe Puedes ser mi salvación ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ser mi salvación, quiero ser tu héroe.